Pues sí, está todo muy rico, eso que tiene Juan Carlos ahora en la mano, que me lo acabo de comer yo, parecía rebasado con queso, riquísimo, y esta es la gamba También rebasada Está buena, vamos a probar otra cosa Esto Que no sé si ya lo he probado Es buena pinta, ponemos un poco de agridulce, y para adentro Riquísimo La butifarra Un poco de la otra salsa, esta más amarillenta Esto tiene que ser cerdo, la verdad Y por último, creo que es el último de todo lo que hemos pillado, una bolilla Negra Que me recuerda un poco a la longaniza de Aragón, sinceramente, muy buena tóloga No 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 No